¿Quieres aprender sobre el poder destructivo de los golpes con un solo puño? Atentos a Julian The Hot Jackson, quien dejó inconscientes a muchos oponentes con sus fuertes golpes. Este boxeador legendario dominó las divisiones de peso Super Welter y Mediano a finales de los 80 y principios de los 90, infundiendo miedo en sus oponentes y construyendo una reputación impresionante en cada pelea. Jackson nació el 12 de septiembre de 1960 en St. Thomas, en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. A los 14 años comenzó a boxear, pero su carrera amateur fue corta con solo 17 peleas, de las cuales ganó 15. La fuerza natural de Jackson fue evidente en las primeras etapas de su carrera y se distinguió de otros boxeadores aficionados por su poder de pegada. Su entrenador le aconsejó que no se esforzara demasiado al golpear, ya que su talento natural se mostraría por sí solo. El 2 de febrero de 1981, Julian The Hot Jackson comenzó su carrera en el boxeo profesional al derrotar a Inocencio Carmona en un combate a 4 asaltos. Durante las siguientes peleas, Jackson anotó 5 victorias por detención y ganó por puntos en un combate de 6 asaltos contra William Page. Nadie sabía que esta sería la última vez que Jackson escucharía la campana final durante bastante tiempo. Luego ganó otras 11 peleas, preparándose para una oportunidad por su primer título, el cinturón WBC Continental Americas. Jackson derrotó a Runway Warrior en 3 asaltos y defendió el título 4 veces, construyendo un récord impresionante de 29 a 0, 27 knockouts. Y ganando la oportunidad de pelear por el título de peso mediano junior de la AM contra el mejor boxeador de la división, Mike McCallum the Body Snatcher de Jamaica. En las primeras etapas de la construcción de su carrera en el Salón de la Fama, McCallum era un técnico habilidoso cuyo apodo se originó en el sparring en el renombrado gimnasio Crank. Como aficionado consumado, tenía un récord profesional invicto de 26 peleas y se había enfrentado a oponentes de mucho más calibre que Jackson. Esta brecha de experiencia sería, en última instancia, un factor determinante en su lucha. Jackson comenzó rápido, usando manos rápidas para lanzar sus bombas. McCallum quedó atónito por la velocidad y se encontró con las piernas temblorosas después de fallar los mejores tiros de Jackson. Pero McCallum hizo ajustes y entró en la segunda ronda bajo control. Su jab fue clave, manteniendo a Jackson a raya. Comenzó a trabajar limpiamente hasta que su combo de derecha-izquierda mandó a Jackson al suelo. Se levantó, pero estaba sorprendido. McCallum aprovechó la oportunidad y atacó implacablemente a Jackson hasta que el árbitro intervino para evitar más castigos. Jackson protestó, pero el paro se consideró justo. Sin embargo, aprendió de esta pérdida y rápidamente se recuperó para lograr su objetivo. Cuando McCallum renunció al título y ascendió a la división de peso mediano, Jackson se enfrentó al coreano Inchul Beck para determinar un nuevo campeón. Jackson había ganado dos peleas desde que perdió ante McCallum y estaba ansioso por redimirse. Beck solo había perdido una vez en 42 peleas, por puntos ante Sean Mannion y era conocido por su dureza. Jackson alternó entre posturas ortodoxas y zurdas, manteniendo al agresivo Beck fuera de balance. Un gancho de izquierda hizo que Beck tropezara hacia atrás, pero las cuerdas evitaron que cayera y se emitió una cuenta. En el tercer asalto, Jackson decidió acabar con él. Una mano derecha sacudió a Beck antes de que una combinación, que culminó con un potente gancho de izquierda, lo enviara a la lona. Aunque logró levantarse, un bombardeo final hizo que el árbitro detuviera la pelea. Jackson era ahora el campeón mundial de la AM. Para su primera defensa, Jackson se enfrentó al excampeón de la FIB, Buster Dredden. Draten había sido el principal sparring de Marvin Hagler y había ganado la corona de la FIB al final de su carrera, derrotando a Mark Maddow. Después de dos defensas, lo perdió ante Matthew Hilton en una pelea de 1987. Era un operador muy duradero. Jackson se puso a trabajar con Draten desde el principio, golpeándolo de arriba a abajo como un carnicero ablandando la carne. Un fuerte derechazo derribó a Draten en el segundo, dándole al excampeón una muestra de la velocidad y el poder que poseía Jackson. Sin embargo, en la tercera ronda, sintió toda la ira. Jackson soltó ambas manos desde el principio, ansioso por llevar las cosas a un final conmocionado. De repente, un fuerte gancho de izquierda explotó a un lado de la mandíbula de Draten. Sus ojos rodaron hacia atrás mientras se hacía inconsciente en el suelo. Con las piernas rígidas, cayó lentamente hacia atrás como un árbol talado. Cuando golpeó la lona, volvió a estar consciente, pero la pelea se detuvo correctamente. Fue un final fascinante e impresionante. El ágil boxeador brasileño Francisco de Jesús sobrevivió a una caída en el segundo asalto antes de ser eliminado en el octavo asalto en su segunda defensa del título. Pero la tercera y última defensa de Jackson elevó aún más su valor. El joven terrible Charon Norris fue visto como uno de los mejores boxeadores de la división. Su combinación de velocidad y poder lo había visto registrar 21 victorias en 23 peleas. Sus únicas derrotas fueron puntos 1 ante Derek Kelly y una derrota por descalificación ante Joe Walker. Se convertiría en uno de los mejores boxeadores en la historia de las divisiones, pero esa noche sería víctima de uno de los golpes más devastadores jamás lanzados. Durante tres minutos, pareció que el título cambiaría de manos. La velocidad de Norris le permitió disparar combinaciones antes de deslizarse fuera de peligro. Jackson trató de inmovilizar al retador de pies rápidos, pero fue en vano. Pero mantener el empate significaba que en cualquier momento el curso de la pelea podía cambiar en un instante, y Jackson todavía tenía 11 rondas para atrapar a Norris. Al final, ni siquiera necesitó tres minutos. Manejando a Norris contra las cuerdas, Jackson dio un paso adelante para acortar la distancia. Norris fue a deslizarse hacia un lado, pero se quedó abierto por un brevísimo segundo. Jackson se estrelló con un rayo de su mano derecha, separando instantáneamente a Norris del mundo exterior. La multitud se quedó sin aliento ante el sonido del golpe y observó con asombro cómo las cuerdas sostenían a Norris. Otro derechazo aplastante lo derribó y la pelea se detuvo. La reputación de Jackson estaba por las nubes. Sin desafíos, centró su atención en los pesos medianos y en un segundo título mundial. Jackson tuvo que tomarse un descanso de su carrera durante un año debido a un desprendimiento de retina, que solía ser una lesión que terminó con su carrera pero que ahora se puede tratar. Ganó dos peleas, una de las cuales fue un brutal knockout en el cuarto asalto sobre Wendt Hall, lo que lo preparó para una oportunidad por el título vacante del CMB contra el escurridizo y a menudo evitado Erol Bammer Graham. Las palabras poco ortodoxo y elusivo podrían haber sido creadas específicamente para Graham. Su estilo había sido comparado en ocasiones con el de un bailarín de limbo. Graham solo había perdido dos veces en sus 45 peleas y esas dos derrotas fueron contra los campeones mundiales Samba Callum Bay y Mike McCallum. Ambas derrotas fueron extremadamente reñidas, especialmente la derrota ante McCallum, quien estaba en disputa por el título vacante de la AM. Incluso en ese momento, ambos campeones tuvieron extremas dificultades para intentar golpear a Graham, quien contraatacó con golpes precisos y poderosos. En términos de estilo, esta no podría haber sido una situación más difícil para el ex-rey del peso mediano junior. Durante los primeros tres asaltos, Jackson se encontró en la misma posición que muchos peleadores antes que él, fallando golpes repetidamente mientras recibía castigos a cambio. Su ojo izquierdo estaba casi cerrado por la hinchazón, y su oportunidad de ganarse estaba desvaneciendo rápidamente. El médico de primera fila le permitió a Jackson una ronda más para cambiar la pelea. Graham intuyó que el ansiado título estaba al alcance de la mano, pero esta anticipación hizo que abandonara su estrategia. Empezó a empujar a Jackson hacia atrás, poniéndose en una posición peligrosa, y luego sucedió. Acorralado en una esquina y bajo ataque, Jackson instintivamente lanzó un gancho de derecha. El golpe fue directo a Graham, dejándolo inconsciente. Cayó de espaldas sobre la lona, doblando las piernas. Graham permaneció inmóvil durante cuatro minutos antes de que Jackson pudiera celebrar su increíble victoria como nuevo campeón de peso mediano del CMB. Este se ha convertido en uno de los knockouts más famosos de Jackson. Jackson, ahora conocido como el bateador más duro del deporte, fue incluido en la lista de los mejores boxeadores libra por libra. Continuó su forma destructiva con dos victorias de primera ronda en sus dos primeras defensas del título. Dennis Milton fue contado después de una poderosa mano derecha. Mientras que Ismael Negrón fue enviado a la lona con un gancho de izquierda. El astuto Ron Collins asumió con valentía su parte de golpes adormecedores antes de ser detenido en el quinto asalto de la tercera defensa. Sin embargo, Thomas Ted fue más allá, sobrevivió a una caída en el cuarto asalto, peleó hasta la campana final y perdió por decisión unánime. Esta fue la primera vez en diez años que Jackson necesitaba las tarjetas de puntuación de los jueces. Sin embargo, no pudo atraer a los nombres más importantes del deporte para que pelearan contra él, por lo que centró su atención en el otro peleador peligroso de la división. Este hombre, con un récord de 27 a 2, había noqueado a 25 de sus oponentes y los estaba arrasando de la misma manera que Jackson. Gerald McClellan también fue luchador del gimnasio Crank. Tenía brazos largos y era un pegador peligroso. Anteriormente ostentaba el título de la OMB, que ganó a noquear a John The Beast Mugavi en el primer asalto, pero lo dejó para ir tras el título más prestigioso del CMB. A los 25 años, era siete años más joven que el actual campeón. Cuando dos delanteros chocan, la anticipación no tiene comparación. Los ojos constantemente fijos en la acción frente a ellos, temerosos de parpadear y perder ese golpe que es inevitable, pero aún así impresionante. Cuando sonó la primera campana, el mundo del boxeo contuvo la respiración. Ambos luchadores mostraron un inmenso respeto por el poder del otro. McClellan lanzó el primer golpe, un derechazo cortante que hizo que las rodillas del campeón se doblaran. Sin embargo, Jackson le recordó al retador su propio poder de knockout al aturdirlo con un gran gancho de izquierda. McClellan luego retrocedió, esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. Las siguientes rondas fueron un tenso juego del gato y el ratón, en el que Jackson anotó puntos con sus rápidas combinaciones. En el cuarto asalto, McClellan aumentó su producción y lastimó a Jackson con largas derechas. La acción se estaba calentando cuando sucedió lo inevitable, la pelea terminó de manera repentina y explosiva. McClellan lanzó un directo de derecha que le quitó la fuerza a las piernas de Jackson. El futuro excampeón comenzó a retroceder y fue atrapado con un largo gancho de izquierda que lo envió a estrellarse contra la lona. Jackson se puso de pie valientemente, pero McClellan olió sangre. Otro derechazo envió a Jackson a cuatro pivotes y el árbitro canceló la pelea, señalando el final del reinado de Jackson como campeón. Sin embargo, más tarde se le dio la oportunidad de recuperar su cinturón y vengar su derrota. Se esperaba que la revancha entre Jackson y McClellan, que tuvo lugar casi un año después de su primera pelea, fuera explosiva. Sin embargo, en sus peleas de preparación, Jackson pareció disminuir la velocidad, ganó las dos primeras por detención pero luchó por pasar las diez rondas completas contra un boxeador desconocido llamado Eduardo Ayala. McClellan, por otro lado, defendió su título dos veces, ganando en la primera ronda. Jackson nunca esperó que la revancha terminaría siendo tan unilateral. McClellan dominó la pelea desde el principio y noqueó a Jackson con un poderoso gancho de izquierda al cuerpo después de solo 73 segundos. Parecía ser el final de las aspiraciones al título de Jackson. Sin embargo, el destino intervino y cuando McClellan subió a una categoría de peso más pesado y dejó vacante el título, Jackson se encontró en línea para otra oportunidad de recuperar su antiguo cinturón. En la esquina opuesta estaba el invicto Agustino Cardemont. En su mejor momento, Jackson habría sido un gran favorito, pero los tiempos habían cambiado y ya no era el boxeador que alguna vez fue. Cardemont no era conocido por su poder, pero golpeó y lastimó a Jackson durante la primera ronda. Sin embargo, una vez más, el poder de Jackson demostró ser decisivo cuando un gancho de derecha contundente derribó a Cardemont en el segundo asalto. Jackson fue una vez más el campeón del CMB, pero esta vez su reinado sería breve. El retador Quincy Taylor, quien era conocido por ser el principal compañero de entrenamiento de Sugar Ray Leonard en su pelea con Marvelous Marvin Hagler, derribó el caparazón del alguna vez temido Hawk, derribándolo antes de detenerlo en la sexta ronda. Debería haber sido el final de la carrera de Jackson, pero persistió. Ganó sus siguientes dos peleas por puntos, evidencia de su poder decreciente, antes de anotar dos victorias por knockout. Esas serían las últimas victorias de su carrera. Perdió dos peleas consecutivas, ambas noqueadas en el noveno asalto, ante el contendiente de peso mediano junior Dorno Phillips. Y luego al ex aspirante al título mundial Anthony Jones, antes de finalmente renunciar a la edad de 37 años. Su último récord fue de 55 victorias con 6 derrotas, 49 victorias por knockout. En 2003, Dorane Magazine lo clasificó como el vigésimo quinto golpeador más duro en la historia del boxeo, un lugar que sin duda habría sido más alto si hubiera vencido a uno de los nombres más ilustres del deporte. En su retiro, Jackson se convirtió en ministro y mantuvo su participación en el boxeo como entrenador. Sus dos hijos, Julius y John, son boxeadores clasificados mundialmente. Aunque los fanáticos aprecian la habilidad de un gran boxeador, no hay nada que capture la imaginación como un hombre que simplemente puede noquear a un oponente con un poderoso golpe. Durante un tiempo, Julian Jackson fue ese tipo de persona. Su lugar en la historia del boxeo está sellado para siempre. ¡Gracias!